Muchos y muchas de ustedes estuvieron ya tomando acciones para proteger a la ciudadanía de manera yo diría efectiva, de manera eficaz, pero al mismo tiempo para rescatar, buscar y rescatar a cientos de personas que no necesariamente constan en los listados oficiales, pero que ustedes lograron que el día de hoy también estén con vida. Un agradecimiento infinito a todas las instituciones que de una u otra manera están rindiendo en actos como estos, ese gran homenaje a tantos ecuatorianos que perdimos días atrás. Gracias. Gracias.